Lucas, pasame esa tuerca, a ver. Toma, Viper, acá está. Ajusta, ajusta acá. Bueno, ajustamos. Listo, ya está listo. Buenísimo. Viper, se murió. Hola a todos, ¿cómo están? Que Dios me les bendiga. Es un gusto estar aquí el día de hoy. Quiero decirles que a todos los niños los hemos extrañado. Y les quiero dar la bienvenida y espero que se conecten muy pronto. Queremos bendecir sus vidas. Queremos decirles que Dios les ama. Que Él tiene algo muy, muy especial para todos ustedes. En esta tarde los bendecimos. Y quiero recordarles que el día de ayer estuvo hermana Betsy hablándoles sobre unos versículos que nos tenemos que aprender durante todo el día. Normita, Dios te bendiga. Esperamos que todos los niños ya pronto se estén conectando. Por el momento estoy aquí tratando de memorizarme aquí los versículos que hermana Betsy nos dijo. El que se encuentra en Salmos 121, 1 y 2. Y les pido a todos los niños que también se los aprendan. Les pido a sus papitos que les ayuden. Porque eso es algo muy importante, el aprender de la palabra de Dios. Y se los digo. A ver, dice, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Y si nos ponemos a pensar, ¿de dónde viene mi ayuda? Bueno, mi ayuda proviene del Señor. Que Él creó, creó el cielo y creó la tierra. Si nos ponemos a analizar estos versículos del Salmo 121, 1 y 2, nos podemos dar cuenta que Dios siempre está cuidándonos. Dios siempre está... Miren, en todos lados, acuérdense, Dios es omnipresente. Él está en todos lados. Y acuérdense, este versículo se lo tienen que memorizar. Papis, ayuden a sus hijos para que ellos los puedan aprender. Y créanme, les decimos de todo corazón que Dios les ama, Dios les bendice. Ustedes tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Y ahorita yo quiero empezar con la oración, pidiéndole a Dios que pronto se conecten muchos niños. Y yo sé que todos mis hermanos también, ya que están conectados, mis hermanas, vamos a iniciar esta oración pidiéndole a Dios que Él traiga esa unción fresca para todos nosotros. Y le pido a Él que sea Él en esta tarde que tome como un instrumento para llevar su palabra. Entonces, les pido que ahí donde ustedes estén, cerremos nuestros ojos y podamos decirle, Padre de misericordia, Tú que estás aquí presente, Señor, estamos en esta tarde reunidos, oh Señor, porque queremos escuchar Tu palabra. En estos momentos, Señor, abrimos nuestro corazón y abrimos nuestros sentimientos, Señor, y nuestra mente hacia Ti, Padre. Queremos enfocarnos ante Tu presencia, Señor, y pedirte que seas Tú obrando en esta tarde, Padre. Traendo a estos niños, Señor, que amamos tanto, porque sabemos que Tú los amas, y nosotros también, Señor. Te queremos decir que te bendecimos y necesitamos más de Ti. Jesucristo, te agradecemos tanto por todo lo que Tú has hecho en nosotros y en nuestra vida, porque tienes ese cuidado de nosotros, porque nos amas de una forma grande. Yo te quiero decir el día de hoy que este es Tu lugar, que estamos aquí por Ti, Jesucristo, porque te amamos, te bendecimos. Espíritu Santo, toma este lugar, toma esta pantalla y el corazón de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te necesitamos y necesitamos de Tu presencia santa que llegue a los corazones de todos los niños, Señor, de este mundo. Aquellos que necesitan de Tu presencia, te pido que seas Tú, Espíritu Santo, llenándolos, abrazándolos, que ellos puedan sentir en este momento Tu calor, porque es lo que más necesitamos y lo que queremos y deseamos, Espíritu Santo. Yo bendigo a todos los papis que están allí, porque han puesto de su tiempo, y ellos saben la necesidad que sus niños tienen, a todos los adultos que están en este momento escuchándonos. Yo te pido, Señor, que les ayudes, Señor, que les bendigas. Ayúdales, Padre amado, que tengan un tiempo, Señor, contigo, que ellos puedan sentir también en Tu presencia, Padre. Te pido que tengas la misericordia para cada uno de nosotros, Señor, y te pido, Padre amado, que perdones nuestros pecados, que perdones si hemos cometido alguna falta que no te ha agradado, Señor. Yo hoy te pido, Señor, que perdones, Señor, todos nuestros pecados, de todos tus hijos, de todo el mundo, Señor. Y te pido que tengas misericordia, Padre, que tengas esa unción para cada uno, Señor, y que la palabra que en estas clases se hable, Señor, caiga en una buena tierra, que sea una semilla que crezca, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Ya estoy viendo que se están conectando y es algo muy, muy bonito. Acuérdense que les amamos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y hace un ratito les comentaba algo, lo voy a repetir para los que no estaban conectados. Estos son los versículos de esta semana que se tienen que memorizar los niños. Papis, por favor, se los pido, ayúdenles, porque es necesario que nosotros leamos la palabra. Este es un libro que nos da instrucción y es el mejor libro del mundo. Y se lo vuelvo a repetir. Salmos 121, 1 y 2. Y dice, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, creador del cielo y la tierra. Y les digo algo. ¿Cómo no viene del cielo? ¿Cómo no viene de allá arriba donde está Dios? Si Él es el creador de todo. Y, bueno, ahora sí empezar. Yo les quiero saludar. Les quiero decir que los amamos, los bendecimos, los hemos extrañado. Y para aquellos que no me conocen, mi nombre es Brenda. Yo soy una maestra de coinonía y les quiero decir que coinonía les ama. Coinonía es estar todos juntos, porque así nos ha mandado Dios. Y algo muy importante es que nosotros les traemos ese mensaje que viene de un gran amigo. ¿Y quién me puede decir quién es ese gran amigo que tienen todos los niños? Papis, por favor, ayúdenles a los niños a que contesten. A ver, a ver, a ver. A ver, les contesto yo. Su amigo Jesús. Que Él está con ustedes en cualquier momento. No importa el momento en que estén pasando. Él siempre está con ustedes. Y qué mejor momento es este, ¿verdad? Para alabar su nombre y glorificarle. ¿Qué les parece si me acompañan ahí donde están ustedes? A cantar una alabanza. Jason, te bendecimos. Bendecimos a Luqui, a su niño. Les bendecimos a Benji. Les bendecimos a todos. Todos, por favor, pónganme el nombre de su hijo, Jonathan. Les bendecimos a todos. A todos, a todos, a todos. ¿Y qué les parece si ahora nos ponemos a alabar y a bendecir el nombre de Jesús? Les quiero decir que este es el momento para que abramos nuestros corazones. Y que no importa el momento en que estemos pasando. Este es el momento que nosotros vamos a glorificar y adorar el nombre de Jesús. A ver si se recuerdan en este canto. Vamos a saltar. Un, dos, tres, cuatro. Ustedes falten ahí, niños. Ya me quiero parar de aquí, en serio. ¿Dónde está la alegría? ¡A ver! ¡Quién vive! ¡Cristo! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Y a todos los niños! ¡En victoria! Quiero decirlo cantando lo que aquel día que me pasó. Estaba solito y muy triste cuando de repente la apareció. Hola, ¿cómo están? Me miro y acercándose. No lo podía creer. El creador de los cielos, el fuente, el eterno, el gran. Yo soy a marchar. ¿Se pueden formar, chavos? Me dijo, sonriendo, tú eras mi deseo. Tú eras lo que yo más quiero. Sin ti yo me desespero. Me dijo, eras mi luna, eras mi cielo. Eras poesía, eres todos mis sueños. Tú mi reflejo, tú mi anhelo. Eres todo lo que quiero. Yo por ti muero, nada es completo. Si no te tengo, vi por ti la vida. Para que hoy seas eterno. ¡Papara, para, para, para! ¡Papara, niños! ¡Todos hay papis, ayúdenles! ¡Porque Cristo está aquí! Quiero decirlo cantando lo que aquel día que me pasó. Conocí a mi Cristo, mi amigo, mi papi, el todopoderoso. Yo seguiré cantando y gritando aunque el mundo me diga que loco estoy. Loco por amor, el amor que me dio y que traigo en esta canción. ¡Vamos a los chantos! ¡Los chantos! ¡Vamos a los chavos! ¡Vamos a los chavos! Me dijo, sonriendo, tú eres mi deseo. Tú eres lo que yo más quiero. Sin ti yo me deserteo. Me dijo, eras mi luna, eres mi cielo. Eres poesía, eres todos mis sueños. Tú mi reflejo, tú mi anhelo. Eres todo lo que quiero. Yo por ti muero, nada es completo. Si no te tengo, di por ti la vida para que hoy seas eterno. Quiero decirlo cantando lo que aquel día que me pasó. Conocí a mi Cristo, mi amigo, mi papi, el todopoderoso. Yo seguiré cantando y gritando, aunque el mundo me diga que loco estoy. Loco por amor, el amor que me dio y que traigo en esta canción. La verdad y la vida, eres nuestro campeón. Acuérdense niños que él es nuestro amor. Él es nuestro amigo fiel y nos ama. A ver si se recuerdan de esta. La vieron ayer. Suena la trompeta. Empezó la fiesta. Es una fiesta, la fiesta del cielo. Griten aleluya. ¡Aleluya! En una bulla. Esa es una fiesta, la fiesta del cielo. No puedo parar de saltar y de cantar y adorar. No puedo parar de saltar y de cantar y adorar. Fiesta, fiesta, suena la trompeta. Fiesta, fiesta, la victoria es nuestra. Fiesta, fiesta, suena la trompeta. Fiesta, 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 la victoria es nuestra. ¡Vamos niños! ¡Ya vive! Suena la trompeta. Empezó la fiesta. Esa es una fiesta, la fiesta del cielo. Griten aleluya. ¡Aleluya! ¡Crista, viene! La fiesta, la fiesta del cielo. No puedo parar de saltar y de cantar y adorar. No puedo parar de saltar y de cantar y adorar. Fiesta, fiesta, suena la trompeta. Fiesta, fiesta, la victoria es nuestra. Fiesta, fiesta, suena la trompeta. Fiesta, fiesta, suena la trompeta. Fiesta, fiesta, la victoria es nuestra. Fiesta, fiesta, suena la trompeta. Fiesta, fiesta, la victoria es nuestra. Fiesta, fiesta, suena la trompeta Fiesta, fiesta, la victoria es nuestra Fiesta, fiesta, suena la trompeta Fiesta, fiesta, la victoria es nuestra Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡A su nombre! ¡Glaria! ¡A los mami, a los papis y a los niños! ¡Es victoria! Miren niños, qué emoción y qué bendición es estar aquí Tansando y sabiendo que hay un Dios que nos ama y nos bendice A ver si se recuerdan de esta ¡Esta me gusta mucho! A ver si me recuerdo, ¿eh? ¡A los mami, a los mutation de mi terapia! Mi Dios siempre triunfará, y en medio de la oscuridad, tu luz, tu luz siempre brillará. En la mano de quien tiene el poder, todo problema yo pondré, en él descansaré, puedo saber que en él puedo vencer. Por más grande que sea el mundial, mi Dios siempre triunfará, y en medio de la oscuridad, tu luz, tu luz siempre brillará. De ver aquí. ¡Hey! 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 ¡ Eres tú, no hay nada imposible para ti, no hay nada imposible para ti. ¡Chao! Niños, realmente, wow, yo aquí siento la presencia de Dios y es tan hermoso cantarle, bendecirlo. Tengo que tomar un poquito de agua, perdón. A ver niños, cierren sus ojitos. Y mi corazón también, eres el único motivo que me hizo llegar. Dios les bendiga niños, Dios les bendiga papis. Ya estás llegando a mí, ahora somos dos o tres o más. Encuentro el único motivo que me hizo. Vamos a empezar la otra vez niños, a ver. Todo está preparado aquí. Cierren sus ojitos. Dios, ábrele a ese hermoso Padre amado que tenemos. Es el único motivo que me hizo llegar. Cántenle de todo corazón porque Dios está escuchando en estos momentos su voz. Él está atento a ustedes y Él los ama de una forma grande. Él quiere escuchando en estos momentos su voz. Él quiere escuchar su voz. Él quiere ver sus manos levantadas en sabores. Encuentra mi corazón dispuesto a quemar. Él quiere escuchar su voz. 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 y el poder Amén, Amén Tuyo es el reino la gloria por siempre Tuyo es lo mío y el poder Amén, Amén Amén Él está escuchando y quiere escuchar sus voces papis vamos todos juntos a alabar en nombre de nuestro Señor Tú eres santo Jesús te amamos porque eres santo Jesús te amamos Jesús te amamos Tú eres santo Señor Tú eres santo Tú eres santo que te amamos y no hay otro como tú no hay otro como tú no hay otro como tú no hay otro como Jesús que eres santo que eres santo que eres santo y tú eres santo que tú eres santo que eres santo que eres santo Eres santo, Señor Eres santo, Madre mía No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú Dos años al cielo está Y nos quedamos que Santo Eres santo Y no hay otro como tú 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 Jesús, porque eres santo, santo Y hoy Jesús está aquí, niños Porque Él les está diciendo que les ama, les bendice Porque Él está esperándolos en cada momento Él está ahorita en este momento cerca de ustedes ¿Pueden ustedes allí sentir esta presencia hermosa que se siente? Quiero decirles, mis amados niños, que Dios los vio Dios los vio desde el vientre de su madre Él conoce cada rincón de su corazón Él reconoce que son sus hijos Y Él los ama Él está allí para escucharlos Que no es necesario sentir temor Porque Jesús está allí como un amigo fiel Porque Él los ama Él los bendice Y Él les ama Que Él está cerca de ustedes Porque Él les ama Él es su Padre Y en estos momentos Yo los bendigo Y yo les digo que Dios está allí con ustedes Los bendecimos Y le decimos que Hoy es el día Que Dios ha preparado Para que ustedes escuchen su palabra Que escuchen cuánto Él los ama Cuánto Él nos bendice Cerremos nuestros ojitos Ahí podemos arrodillarnos Y así lo sentimos Podemos levantar nuestras manos Y así lo sentimos Y decirle, papito Dios, te amamos Jesucristo, te amamos Porque yo, diga su nombre, niño Yo, Sarita Yo, Jason Yo, Benji Todos los niños que estén aquí Y diga su nombre Y yo, yo, yo te amo, Jesús Una cosa que diré Me quiero quedar En este lugar Todos los días Te amamos Todos los niños que estén aquí Una cosa que diré Que yo quiero quedar Y yo, yo te amo, Jesús Y yo, yo te amo, Jesús Y yo, yo te amo, Jesús te diré me quiero quedar en este lugar siempre en tu presencia y una cosa te diré me quiero quedar en este lugar todos los días y te diré una cosa te diré me quiero quedar en este lugar todos los días y te diré una cosa te diré me quiero quedar en este lugar todos los días santo, 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 santo es Dios en estos momentos niños quiero decirles que él escuchó su canto él escuchó su voz y que los ama los ama de una forma grande porque él está ahí con ustedes que no importa el momento que estemos pasando ni la situación que estemos pasando Dios cuida de mami de papi de todos ustedes y qué rica es esta presencia de Dios la verdad yo no quería salirme yo quería seguir adorándolo pero mis amores tengo tiempo y también la palabra tiene que venir y les pido por favor si tienen su biblia aquí tengo yo la mía busquen les voy a decir algo porque este es un libro de historias que me fascinan y yo estaba leyendo Salmo 125 5 y vamos a buscar Salmo 125 5 y déjenme ver aquí hice algo ojalá que lo puedan leer y dice hagamos memoria de las maravillas de nuestro Dios ha realizado recordemos sus milagros Salmo 105 5 y yo me puse a pensar yo tengo que recordarme de esas maravillas y esos milagros que Dios ha hecho y dije ¿dónde puedo encontrar eso? y me puse a buscar y vengan conmigo vamos vamos a Segunda de Reyes busquen Segunda de Reyes está en el Antiguo Testamento a ver Segunda de Reyes 4 y encontré una historia muy bonita pero déjenme de conmigo porque esto está tremendo ustedes saben que a mí me gusta mucho leer la Biblia y espero que también a todos ustedes y encontré algo tan maravilloso que yo dije esto yo lo tengo que compartir con los niños y con sus papis también porque encontré un tesoro aquí escondidito en esta Biblia a ver y dice que se trata de una viuda ¿y saben ustedes niños qué es una viuda? a ver niños papis ayúdenles a sus hijos a contestar ¿qué es una viuda? ¿qué será una viuda? ¿tú sabes lo que es una viuda? déjenme ver déjenme ver ya me recordé ya me recordé si una viuda es alguien que se le ha muerto y ha pasado la presencia de Dios el esposo pero esa viuda no estaba sola esa viuda tenía dos hijitos y vamos a ver qué pasó con esa viuda bueno dice que estaba llorando y estaba desconsolada porque no tenía dice su esposo y sus dos niños estaban llorando estaban desconsolados porque ellos no tenían ya su papito y ese no era solamente el problema el problema era que el papá era el único que trabajaba y aquí en Segunda de Reyes 4 vamos a encontrar parte de la historia de esta viuda a ver dice que un día llegaron a la puerta ella estaba llorando estaba desconsolada y llegaron a la puerta y tocaron así bien fuerte y esa viuda diría ¿quién? ¿quién será? y llegaron hacia ella unos hombres y le decían ¿sabes qué? tu esposo me debe a mí y ahora tú eres responsable a pagarme esa deuda ¿ustedes se imaginan niños una deuda? y ella no tenía dinero se estaba muriendo de hambre porque no tenía comida para hacer y entonces ¿se imaginan cómo estaban esos hombres? tan malos ellos no tenían amor no estaban no estaban mostrando el amor de Dios esos hombres tendrían que estar felices diciendo vamos a ver qué nos va a dar esa viuda y dice que cuando llegó ese hombre a ese lugar donde estaba la viuda le dijo que le tenía que dar por esclavos a sus dos hijos mis amores ¿ustedes se imaginan lo que es quedarse uno sin esposo sin papi y ahora que alguien te quiera llevar como esclavo? no qué feo estos hombres estaban felices porque ellos querían quitarle a esta mujer a sus dos hijos entonces la palabra de Dios nos dice la viuda de uno de los profetas se presentó a Eliseo y le pidió lo siguiente y le dijo Eliseo Eliseo mi esposo siervo tuyo ha muerto tú bien sabes que él era temeroso del señor pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis dos hijos para venderlos como esclavos wow Eliseo era un gran profeta de Dios y déjenme decirles algo voy a hacer una pausa en aquel entonces Dios se comunicaba por medio de profetas ellos tenían que ir a los profetas para pedirle cosas a Dios ahora niños nosotros no necesitamos de profetas nosotros podemos hablar directamente con Dios y ahorita les digo cómo entonces dice que cuando la vio Eliseo le dijo mujer en qué te puedo ayudar dime qué es lo que tienes en casa y la viuda le dijo esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija de aceite wow se imaginan niños una vasija de aceite para pagar una deuda y comer creen ustedes que eso era suficiente yo creo que no no era suficiente para que ella pudiera pagar la deuda y evitar que ese hombre feo se llevara a sus hijos como esclavos entonces Eliseo le dijo ve con tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías todas las que puedas conseguir entonces esa mujer mandó a sus hijos y le dijo vayan vayan por estas vasijas y los niños fueron y recogieron todas las vasijas que había en la casa de los vecinos y trajeron muchas muchas vasijas me imagino que algunas de las vasijas que trajeron pues no tenían nada estaban vacías verdad porque ellos necesitaban vasijas vacías entonces trajeron todas 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 las que ellos pudieron entonces luego le dijo Eliseo entra en tu casa dice entra en tu casa y enciérrate con tus hijos echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las vayan llenando y la viuda se fue a su casa y cerró la puerta y conforme ellos iban trayendo las vasijas las iba llenando y le decía ella dame más vasijas dame más vasijas quiero más quiero más porque el aceite salía y salía y salía y no paraba el aceite seguía saliendo y ella seguía llenando vasijas cuando todas las vasijas estuvieron llenas ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una más pero en cuanto su hijo le contestó que ya no había más vasijas el aceite se terminó entonces ella fue a contárselo al varón de Dios y le dijo y le dijo Eliseo ahora ve y vende el aceite y págale a tu acreedor y tus hijos dice tú y tus hijos vivan de lo que les quede entonces ella empezó a vender ese aceite y miren la gente llegaba y le compraba y con ese aceite ya pudo pagar lo que ella debía lo que el esposo había dejado una deuda y salvó a sus hijos y los vecinos tuvieron aceite fresco y rico entonces niños yo me preguntaba wow cuántas cosas Dios movió en este lugar Dios movió les voy a decir Dios tiene un plan perfecto siempre él no se queda con nada primer lugar ella tuvo que tener fe para poder hacer lo que el liceo le había mandado ella no le preguntó al liceo por qué o no quiero ella simplemente hizo lo que el liceo le dijo fue mandó a sus hijos y trajeron muchas vasijas vieron que obediencia la de los niños Dios nos manda a ser obedientes porque siempre trae un beneficio entonces empezaron pero también habían vecinos que fueron amables y pensaron en lo que la otra vecina necesitaba entonces todo eso niños se llama amor el amor que viene de Dios el amor que siempre está para dar quiero decirles que en este momento sé que a veces verdad necesitamos cosas y tal vez mami papi no pueden si ahorita no están trabajando pero confíen en Dios él siempre les dará la respuesta pero en dónde en la biblia este es un libro este es mi libro de historias que lo amo porque siempre encuentro aquí las mejores historias y les aconsejo que la lean es algo súper 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 bueno y acuérdense que siempre Dios quiere que hagamos nosotros memoria de todas las maravillas que él ha hecho y que ha realizado y que recordemos sus milagros porque hasta el día de hoy Dios sigue obrando y él da milagros pero tenemos que tener fe y qué les parece niños si nos mandan a decir si ustedes tienen alguna petición nosotros queremos orar por ustedes queremos pedirle a todos los papitos que escriban las las peticiones y las pongan ahí queremos decirles que los amamos los bendecimos y exhortarlos a que inviten a otros amigos llámenles por teléfono y díganles hey todos los días en coinonía nos estamos reuniendo a las seis de la tarde te invitamos recuérdense que Dios les ama y que él los necesita y por cierto mañana va a venir hermana Yadira a darles la palabra de Dios estoy tan contenta y emocionada para ver qué es lo que Dios le ha puesto a ella y ahora niños vamos a despedirlos se acabó el tiempo se me hizo bien cortito pero pues prepárense porque ya viene pastor también con una gran enseñanza y la alabanza y nos podemos seguir gozando y alabando el nombre de Dios y qué les parece si cantamos este canto que Jesús es nuestro amigo fiel él nos ama y nos bendice cierren sus ojitos en este momento quiero decirles que Dios está escuchándolos y pongan en sus manos todas las peticiones que tienen escríbanlas por favor queremos orar por ustedes les amamos y les bendecimos claro Jonathan vamos a orar por su hermanito escríbanlas por favor tal vez ahorita no las podemos contestar pero vamos a leerlas todas y vamos a contestarlas Dios les bendiga y ahora los dejo con esta alabanza una y otra vez al estar junto a ti no me puedo contener cuando me miras así ya no hay nada que decir eres todo para mí dígase lo Jesús eres mi fiel amigo Jesús mi fiel amigo mi dulce caminar quédate conmigo voy a volver atrás en este momento lloro por todos los niños lloro por todos los papi los bendigo y les pido que ellos estén guardando su fe que Dios escuche sus peticiones y Dios ama como todo es realidad y tiempo existe más una y otra vez al estar junto a ti no me puedo contener cuando me miras así ya no hay nada que decir y saberte bendecimos y pedimos a Dios para que así sea Dios es fiel amigo Dios los bendiga en este momento como en las manos de Jesús todas las peticiones todas las peticiones que están en este momento le pido le pido a Jesucristo que tome cada una de ellas que el obre conforme sea su voluntad y que creamos en fe que su voluntad es buena y es perfecta para cada uno de nosotros hoy Jesucristo pongo en tus manos todas estas peticiones quita Señor toda enfermedad Señor bendice a cada una de estas familias representadas en estos niños amados santos y te pido que tu voluntad se cumpla en ellos amado hoy te digo mi Señor que yo sé que tú los guardas tú los cuidas porque tú los amas Señor y te bendigo Jesucristo porque yo sé que estás en control sobre todas las cosas que tú nunca nos has abandonado y tú nunca nos has dejado te bendecimos Jesucristo y te amamos de todo corazón Jesucristo bendito seas oh Señor bendita sea tu misericordia gracias gracias Jesucristo les bendigo y les pido que se sigan conectando con nosotros que Dios me los bendiga y los esperamos el día de mañana a las 6 de la tarde no se olviden que les amamos les bendecimos Jesucristo les ama el Espíritu Santo les bendice yo creo que si se mira mejor les bendice y les ama les queremos mucho bye cuídense mucho y les bendiga y les bendiga